María Fernanda Cabal se despachó en contra de Gustavo Petro por polémica propuesta. Hace lo que le viene en gana. La senadora del Centro Democrático no dejó pasar la oportunidad y dio a conocer su concepto del anuncio hecho por el jefe de Estado, que quiere perpetuar su proyecto político más allá del 2026. La propuesta del presidente de la República Gustavo Petro a los sectores afines al Pacto Histórico de extender su proyecto político más allá del 7 de agosto de 2026 sigue causando reacciones. El jefe de Estado, a través de sus redes sociales, hizo un llamado a los miembros de su colectividad de crear un partido único que se presente en los próximos comicios y ganar de nuevo la presidencia, lo que no cayó bien en algunos sectores. Uno de ellos, como es el de esperarse, es el del Partido Centro Democrático que, con una de sus figuras más representativas, no dudó en pronunciarse con respecto a este hecho. La senadora María Fernanda Cabal salió el domingo 21 de enero a criticar el anuncio del primer mandatario y no dudó en calificarlo como una clara participación en política, pese a que la constitución política prohibiría a Petro a pronunciarse. Ante Beat, que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una autorreflexión del Pacto Histórico. Les propongo. Reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023. El congreso progresista. Decisió de configurar un solo partido político. Adelantó Petro en su mensaje a través de la red social X, lo que generó duras respuestas. De acuerdo con el gobernante, su iniciativa va a conformar un frente amplio en el territorio nacional con el fin de lograr un objetivo claro, ganar las elecciones presidenciales de 2026, en las que justamente Cabal espera ser candidata y, según él, hacer y reversir la transformación democrática de Colombia, y lo que denominó el Acuerdo Nacional para la Paz y la Justicia. Dura respuesta de María Fernanda Cabal a Gustavo Petro. En su perfil de X, la senadora Cabal no dudó en pronunciarse ante el llamativo anuncio de Petro e hizo hincapié en la forma en la que, de acuerdo con su concepto, el jefe de Estado hace lo que le viene en gana, sin que tenga consecuencias de sus actos. La constitución, la ley y la jurisprudencia prohíben la participación política partidista del presidente y sus ministros, pero Petro hace lo que le viene en gana y nada le pasa, dijo Cabal, con un pantallazo de la publicación del mandatario, lo que generó comentarios a favor y en contra de sus apreciaciones, e incluso hubo quienes advirtieron sobre el riesgo de que Colombia se imponga una dictadura como pasó en Venezuela. Asimismo, la congresista se refirió a la más reciente masacre en el país, la registrada en el barrio San Carlos de Elcopay Cesar, cuando fueron asesinadas tres personas, Miguel Nacir Morales, Martín Enrique Lara Tobar y un tercer hombre, del que solo se supo que se llama Edwin, además de dos heridas, Andrés Eduardo Suárez Orozco y Jaime Miranda, y lamentó que el accionar de grupos armados al margen de la ley no cesen. Cada muerte nos duele, la violencia ha empeorado ante los fallidos diálogos de paz que producen más violencia. Nuestra apuesta es regresar al combate frontal contra las drogas y sometimiento a los criminales, manifestó Cabal en su perfil al reseñar la información de este suceso en una zona del país en la que opera el Gran del Gol, también conocidos como las autodefensas gaitanistas de Colombia y otras bandas. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, ya son cinco los hechos violentos de este tipo que se han registrado en los primeros 21 días del 2024, además del asesinato de 11 líderes sociales y cuatro firmantes del acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de de las FARC.